y empezó la feria del libro en Bogotá y la editorial ITM vuelve por segundo año consecutivo con tres libros. Además, la escritoria antioqueña Marcela Guiral estará presente para hablar de los conflictos sociales y la guerra desde la literatura. La editorial ITM se une a esta temática con la presentación del libro La Invención de la Ciencia en América, El Método para la Enseñanza del Teclado, un libro académico que va por su segunda reimpresión, y seis canciones andinas, un libro que rescata la tradición de nuestra música y folclor. Filbo en Bogotá es seguramente la feria más importante que tenemos en Latinoamérica, es una de las más importantes en el mundo. La Filbo en Bogotá participamos el año pasado por primera vez, este año retornamos presentando un libro maravilloso que se llama La Invención de la Ciencia en América Latina, es un ensayo que incluso tiene un alcance muy interesante relacionado con nuestra propia editorial, nuestro propio sentido y es la búsqueda de la ciencia a través de la literatura. También estará presente la escritora antioqueña nacida en un corregimiento de Yolombó, Marcela Guiral, para hablar de los conflictos sociales y la guerra desde la literatura. Su libro A mediodía llovía pájaros, narra la historia de un pueblo repleto de aves al que llega el conflicto armado. La narración se da desde la mirada de Efe, un niño al que sus padres envían a un pueblo cercano huyendo de otra guerra. El conflicto armado desde los pájaros fue más bien un recurso literario que quise agarrar porque era un tema complejo. Digamos que yo quería narrarme a Marcela niña, a Marcela joven, que le tocó el conflicto armado de distintos ejércitos de una manera un poco más amable, no adjetivada, no tiene que ver como con embellecer, estos temas difíciles, sino pues darle un protagonismo a la naturaleza que también ha sido víctima del conflicto. La Filbo es una de las ferias más importantes de Latinoamérica donde para escritores y editoriales estar es muy destacado, no sólo por participar sino porque ser escogidos entre tantos que se presentan demuestra la calidad que se tiene. Sin duda estas participaciones dejan el talento de Antioquia muy en alto.